La pandemia del coronavirus y sus miles de muertes generadas en un año y medio agravó la saturación de tumbas en los panteones de las juntas auxiliares de Puebla. En San Felipe Güellotlipan, su campo santo, tiene más de 4.000 tumbas ocupadas. Para estos días se disponen de tan solo 50 espacios libres, siendo desde la primera ola cuando la ocupación de criptas se elevó por arriba del 70%. Empezaron a llegar aquí los formatos de las defunciones de las personas y empezó a incrementarse en una cantidad obviamente muy acelerada, digo, de modo que daba miedo la cantidad de personas que estaban enterrando, pues en promedio tres a la semana, dos a la semana y todas eran por el tema del virus del COVID. Y ante la alta demanda de espacios en el panteón de San Felipe Güellotlipan, las autoridades auxiliares se vieron en la necesidad de habilitar una pequeña capilla. Aquí ya 12 personas fueron sepultadas al interior y también hay espacios para los nichos de cenizas. El escenario en el panteón de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimegüecán es peor. Aquí hay tumbas encimadas con hasta más de siete cruces, por lo que se han quedado sin lugares disponibles. Incluso sus autoridades auxiliares se ven en la necesidad de mandar a los difuntos a Campos Santos de Juntas Auxiliares Vecinas. Este panteón fue destinado para mil quinientas personas, mil quinientas personas. En este momento tenemos arriba de siete mil, siete mil depósitos de personas en este panteón. Las administraciones anteriores se dedicaron a vender sin control, enviaron pasillos, áreas de servicio. Este panteón no tiene corredores, no tiene pasillos. Ya están encimados completamente, es un relajo, ya no caben, ya hace falta otro cementerio. Aunado a ello, las personas de estas juntas auxiliares se resisten a la cremación, lo que reduciría considerablemente el uso de los Campos Santos. En su dolor y todo, pues a veces se molestan si tú les niegas el lugar, lugares que ya no hay, entonces les ofrecíamos ese tipo de capilla, pero siempre haciendo mención que ya debemos utilizar la cremación, o sea, debemos estar conscientes que esto se va a acabar. Si ya está lleno, en dos años yo no quiero saber qué va a pasar. Ha sido complicado para nosotros asesorar, orientar a la gente que el paso a seguir es la cremación y que obviamente pueden tener los depósitos de sus cenizas ya sea en su casa o buscar un lugar donde los puedan poner. En ambas juntas auxiliares, sus autoridades piden el apoyo del Ayuntamiento de Puebla para facilitar la adquisición de terrenos que permitan la habilitación de nuevos cementerios. Pues las muertes, ya sea por COVID u otra causa, son constantes.